Y si los países latinoamericanos vemos a nuestros amigos del norte, a Estados Unidos y al Canadá, como unos socios, unos socios importantes, donde si trabajamos juntos podemos crear sinergias de todo tipo, las Américas, desde Alaska hasta Patagonia, va a ser cada vez más importante y más relevante. Y sobre todo algo crucial, que nuestra población, nuestra gente, podamos darle más prosperidad, más equidad, más desarrollo.